¡Hello! Bienvenidos una vez más. ¿Cómo están? El día de hoy, oigan, el vídeo de hoy me emociona porque vamos a estar probando trucos que me he encontrado por TikTok que se supone que funcionan para el cabello, para hacernos como la vida más fácil. Claramente yo quiero saber si este es cierto. Y pónganme en los comentarios si quisieron una segunda parte porque en verdad he guardado demasiados. Algunos son con secador y ya saben que dañé el mío, pero si ustedes me dicen que quieren una segunda parte en serio, en serio, yo lo consigo. Pues todo eso es lo que vamos a estar haciendo, pero antes déjenme hablarles de Coder House, que es el patrocinador de esta porción del vídeo. Muchas veces ustedes me han preguntado que cómo he aprendido todo lo de redes sociales, cómo grabar vídeos, cómo editarlos, cómo tomar fotos. Y si bien es cierto que varias cosas las aprendí de manera empírica, siempre me he apoyado en plataformas como Coder House, que es una plataforma educativa 100% online y en vivo. De hecho, varias veces cuando ustedes me han dicho que no están seguros de qué estudiar, yo siempre les voy a recomendar que primero tomen un curso, una carrera corta, un diplomado, para que ustedes vean si realmente eso es algo que les gusta y en lo que quieren invertir tiempo y dinero durante un periodo de tiempo largo como es una carrera profesional. Y Coder House es una plataforma perfecta para hacer esto. Tomar cursos de corta o media duración, ya que los cursos en Coder House duran de 6 a 49 semanas, dependiendo del curso que tú elijas. Y siempre vas a estar acompañado por un tutor personalizado de inicio a fin del curso que tomes. Tienen más de 50 cursos y 10 carreras diferentes enfocadas a marketing digital, diseño, programación, data, entre muchas otras cosas. Todo el contenido está validado y actualizado por profesores expertos en la industria con un enfoque completamente práctico. Y lo mejor de todo y lo que a mí más me gusta es que si quedan en el top 10 de los mejores estudiantes, van a poder obtener muchos beneficios. Uno de ellos es que pueden darles un proyecto freelance completamente pago. Así que les voy a dejar el link en la cajita de descripción para que puedan ver qué curso quieren tomar. Y claramente tenemos código de descuento que es CamiDust que les va a dar un 10% adicional a los descuentos que ya encuentran dentro de la página web. Que de hecho yo ya me inscribí a un curso de copywriting porque siento que en ese tema todavía me hace falta aprender un montón. Entonces es mi oportunidad. Así que ya saben, tienen el link en la partecita de abajo. Ok, voy para la cocina a buscar lo primero que vamos a usar que es papel aluminio. Y no, si se lo están preguntando no nos vamos a teñir. Pero sí hay mucha gente usando este truco y se supone que sí funciona, entonces veremos. Yo también quiero saber si en mi cabeza funciona. Ah bueno, y también necesitamos esto de aquí, se va a dentar. Estos dos primeros trucos se supone que son para quitar el frizz, ok? Entonces me lavé el cabello, me lo dejé secar al natural, que no sé si les había dicho esto, pero siempre hay que se dejan secar su cabello de manera natural, sin utilizar secador ni nada por el estilo, tiende a salir frizz. Eso es completamente normal. Así que no me quise hacer absolutamente nada en el cabello para ver si esto realmente funciona. Ok, este es el lantes. Así es mi cabello natural por si nunca lo habían visto. Les voy a dejar acá los dos tiktoks que son los que yo vi. Creo que voy a empezar con el de la seda. La chica dice que sí funciona y en dado caso de que funcione, yo creería que es porque la seda tiene como una cera. No estoy segura de que es lo que tiene, pero si ustedes la tocan, se van a dar cuenta, ok? Y yo supongo que eso hace que los pelitos se aplanen. No estoy segura, pero creo que ustedes ahí alcanzan a ver si es que tengo frizz. Quería pasar el cepillo, pero no lo voy a pasar. Y ahora lo voy a hacer en este lado, ok? Se supone que te lo pones acá, en todo el medio, y luego solo lo pegas y lo vas deslizando. No lo sé. ¿Lo estaría haciendo mal o en verdad esto no funciona? Igual ustedes en cámara, díganme si lo alcanzan a ver, porque es que yo tengo la cámara muy lejos y no alcanzo a notar como el resultado inmediato. Oigan si funciona. Se ve la diferencia de este lado y este lado. Les juro que pensé que esto no iba a servir, no lo puedo creer. Ok, no sé cómo mostrarles más de cerca, pero espero que lo alcancen a ver. Igual no lo quita del todo, pero este es el antes. Si ven, mis pelitos acá todos parados. Y este es el lado donde me pasé la seda dental. O sea, creo que acá si no tomas la diferencia, miren. Antes, después. Antes, después. No sé qué decir en verdad, porque pensaba que esto no iba a servir. Para mi sorpresa, este truco sí funciona y funciona bastante bien. No me imagino haciendo esto todos los días, pero en verdad tenía las expectativas demasiado bajas. Así que veremos si pasa lo mismo con el papel aluminio. Que siento que esto es más para quitar la estática, no para quitar el frizz, pero no sé. ¿Qué lado se supone que tengo que pasar? Ok, lo que veo es que no importa el lado que uses, solamente que el papel tiene que estar arrugado. Entonces lo voy a arrugar. Creo que me pasé un poco arrugando esta parte. Pero igual es el que voy a usar. Lo voy a dejar así. Lo que veo es que toman un mechón y luego solamente hacen esto. También funciona. Yo en verdad no sé si esto sí funciona o si solo... Si uno se hace así con las manos también te quitaría el frizz, pero estoy en shock. Les juro que pensaba que esto no servía. Ok, miren. Este es el lado donde me pasé el papel aluminio. Este es el lado donde me pasé la seda dental. No hay frizz. Ok, obviamente sigo despeinada, pero sin frizz. O sea, igual tampoco sé qué tanto dure esto. Creo que acá ya tengo un par de pelitos levantados. Por eso les digo, no sé si esto sea como un efecto momentáneo. Que ahora que lo veo siento que sí saben. O sea, ya acá me volví a ver como pelitos parados. Ahora no sé qué decirles. Porque les iba a decir que sí funciona, pero no sé por cuánto tiempo. Es decir, de que funciona, funciona. Y no sé cuál de los dos sea mejor. Así que si ustedes deciden probarlo, por favor cuéntenme en los comentarios cuál es su experiencia. ¿Funciona alguno de los dos en su cabello? Pero ahora vamos a seguir con este truco de acá. Que se supone que es para hacer ondas de manera súper rápida. Desde ya les digo que estoy 99.7% segura de que esto no va a funcionar. Porque es imposible que todo tu cabello solamente lo cojas y le des la vuelta. A menos de que tengas muy poca cantidad de cabello. Que en ese caso este truco sí sería una buena opción para ti. Para hacer más eficiente el tiempo de peinado. Pero, o sea, si yo este mundo de cabello lo meto en la plancha o en la pinza. Eso no va a tener sentido. Es imposible que eso pase. Solo por darle el beneficio de la duda voy a tomar menos cantidad. Voy a tomar solo la parte de adelante. Igual sé que no va a funcionar. Y se supone que lo que hace ella en el video es como retorcer el cabello hacia donde quiere que quede la onda. Entonces yo lo voy a hacer hacia atrás. Ella lo hace con una pinza, pero amigos yo no tengo pinza. Mi plancha es de estas delgaditas. Y también tiende a calentarse como en esta parte de afuera. O sea, sí se siente el calor. Entonces espero que funcione para hacer esto. Vas a tomar tu pinza o tu plancha hacia arriba. Vas a agarrar la parte de la punta. Vas a enrollar el cabello. La verdad es que ni siquiera sé que tanto tiempo lo dejó ella. Pero, miren, me voy a correr esto para atrás. No, amigos, esto no va a funcionar. Y ya luego solo ella lo suelta. Y así tienes tus ondas mágicas. Era más que obvio que no iba a servir en verdad. Y aunque lo dejara mucho tiempo, siento que tampoco sería saludable porque la punta se maltrataría mucho, que es lo que está en contacto directo. Y vuelvo y les digo, honestamente, siento que aunque tuviera una pinza tampoco funcionaría porque es mucha cantidad de cabello. Y el calor no se va a distribuir de manera correcta. Entonces, ese resultado que ella tiene en el video, 100% segura de que es fake. No sé si ya tenía las ondas hechas desde antes. No sé cómo habrá hecho, pero no es real. Ahora déjenme peinarme. Me voy a hacer mis ondas de siempre con la plancha. Y regreso para mostrarles otro par de trucos. Que estos son más como de peinados rápidos. Entonces, los vamos a poner a prueba. Ya me hice mis ondas como normalmente me las hago. Tengo varios videos enseñándoles cómo lo hago por TikTok acá en YouTube. Entonces, pueden ver cómo me las hago con plancha. Pero el punto. Para el siguiente truco, se supone que vamos a hacer un peinado que es como una trenza suelta, súper fácil, como en dos minutos. Entonces, si funciona, tal vez se convierta en uno de mis peinados salvavidas favoritos. Pero veremos si queda tal cual como está en el TikTok. Entonces, el video justo es este que está acá. Y lo que veo es que ella va tomando como secciones y va poniendo los cauchitos. Entonces, yo tengo ya la línea por la mitad. Y lo que voy a hacer es tomar como esta sección. Lo voy a hacer todo con las manos. ¿Saben? Como sin cepillo ni nada. No creo que lo necesitemos. Y ella empieza como poniéndose acá el cabello y como haciendo la trencita justo acá. Ok, sí está medio raro como peinarte con el cabello hacia la cara. Pero si esto funciona, no me voy a quejar al respecto. Ok, primer cauchito listo. Entonces, esto es lo que tenemos que ir haciendo con absolutamente todo el cabello. ¿Se supone que tenga que verme así? Yo pienso que sí, porque la chica del video se ve así. Lo que tenemos que hacer es girar esto hacia atrás. Y nos va a quedar una trenza súper linda. ¡Mi arete! Déjenme me suelto esto porque siento que está como muy apretado y se ve raro. Ok, yo supongo que se ve bien. Voy a confiar en que se ve bien. Lo único es que acá esta parte como que me agarre el cauchito muy arriba. Es decir, me quedo como muy templado y siento que se debe ver suelta. Solo voy a soltar un poquito acá. Tal vez soltarme los mechoncitos de acá adelante un poquito como para que se vea más messy. Pero sí se ve como la forma de una trencita suelta. Como no sé, como una trencita de pescado suelta súper linda, ¿no? Muy impresionada de cómo me está saliendo este video porque les juro, les juro que tenía muy poca fe de que todo lo que estamos haciendo funcionara y en verdad funciona. Tienen un nuevo peinado fácil y rápido que les puede servir para todos los días. El último truco que vamos a probar es este de acá que se supone que te haces una trencita y luego jalas. Más bien, sostienes uno de los pelitos y subes el resto y queda como una trencita más bonita. Y te puedes hacer un peinado diferente. Entonces, se supone que la chica lo único que hace es tomar una sección de pelo y trenzarla. Ok, yo voy a tomar esta parte que creo que ahí es suficiente. Voy pasando las secciones de los bordes al centro, justo así. Ok, y llegué al final. Lo único es que no sé qué pelito debo dejar agarrado. Si fuese el de en medio. Entonces yo empiezo a subir esto. Y ya lo subí hasta acá y luego como que lo suelto un poquito. Oigan, sí sirve. Tienen que dejar el pelito en medio. Ahora lo voy a acomodar bien. Como ajustarlo bien. Queda lindo. Esperen, ya les muestro de cerca. Me voy a poner un cauchito. Lo voy a hacer en el otro lado y les muestro como un peinado. Es decir, porque siento que se puede ver bonito así como solo agarradito. Les voy a mostrar cómo se ve de cerquita para que lo puedan apreciar. Justo este es el efecto que da como de serpiente. No estoy muy segura cómo lo describiría. Solo sé que se ve lindo. Y amamos que se vea lindo. Sí, me gustó mucho cómo quedan estas dos trencitas. En verdad, siento que le dan un toque completamente diferente. Pero son muy sencillas de hacer. Entonces, sí, este truco también me gustó. Y eso ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado mucho. En verdad, díganme si quieren que hagamos una segunda parte. Porque también tengo trucos guardados con secador. Para hacer ondas, pero de manera diferente. De mascarillas caseras que se supone que funcionen. Saben que yo soy escéptica con eso de las mascarillas caseras. Pero no sabemos. Puede que me sorprenda. Entonces, díganme si quieren que hagamos una segunda parte en los comentarios. También recuerden que les dejo el link directo para que vayan a Color House. Y puedan utilizar mi código de descuento en alguno de sus cursos. Y ya, eso ha sido todo. Les voy a dejar por aquí un video que también sé que les va a gustar mucho. Y si no están suscritos o suscritas, los invito a suscribirse por aquí. Justo aquí. Ok, los amo. Les mando un beso. Y nos vemos en un próximo video. Adiós.